Como estamos hablando de políticos, aunque Miguel Ángel no quería que la política eclipsara la feria de Liberis Liberi, lo entiendo, pero yo no lo puedo aguantar, lo siento mucho. Este poema se llama Patéticos estos políticos y era el poema que cerraba la manifestación del 19 de junio en Valencia. Patéticos estos políticos, patéticos estos políticos, patéticos estos políticos. Son tan patéticos estos políticos, siempre mintiéndonos, nunca verídicos. Gritan melódicos, falsas encíclicas, aprueban códigos deontológicos, suben los déficits, matan los ídolos, maquillan pálidos todos los cálculos y dejan límpidos nuestros depósitos, y dejan límpidos nuestros depósitos. Son tan patéticos estos políticos, siempre mintiéndonos, nunca verídicos. Es todo un clásico gastar lo público en faraónicas obras inútiles, mientras impávidos los pobres cívicos pierden los créditos, sus habitáculos, rompen sus máquinas y sus teléfonos, rompen sus máquinas y sus teléfonos. Son tan patéticos estos políticos, siempre mintiéndonos, nunca verídicos. Llega el ejército de los histéricos, siembran el pánico con guerras trágicas, antisemíticas, musulmanófobas. Resuelven rápido todas sus diásporas, llenan de tóxicos los campos fértiles, vierten sus cánceres en los escrúpulos de gente ética, de gente ética. Son tan patéticos estos políticos, siempre mintiéndonos, nunca verídicos. Son anacrónicos, pizca de estúpidos, quieren ser líderes ultramediáticos, dejan los púlpitos tan programáticos, tiran sus pláticas de burdas trápalas, hablan de pérdidas socioeconómicas, y visten rígidos trajes gurtélicos. Y visten rígidos trajes gurtélicos. Son tan patéticos estos políticos, siempre mintiéndonos, nunca verídicos. Gracias. ¡Aplausos!